El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha participado este martes 1 de septiembre en dos reuniones convocadas por la Federación Canaria de Municipios, FECAM, una para unificar criterios de cara a las decisiones a tomar para controlar la pandemia de COVID-19 y otra urgente para analizar la evolución y el estado actual de COVID-19 en Canarias. La alcaldesa Ana Hernández ha participado junto al jefe de la Policía Local de la Villa de Ingenio, Justo Santana, en la convocatoria urgente sobre el estado actual de la pandemia en Canarias, en la que se aportaron datos sobre el estado actual de Canarias en este momento y las iniciativas que se pueden poner en marcha para controlar la pandemia. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participó en esta reunión junto a alcaldes y alcaldesas de la isla de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, en la que acordaron líneas únicas de actuación por parte de las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y la publicación a través de un decreto ley con sanciones más estrictas a personas que incumplan las medidas impuestas para evitar los contagios. El concejal de Hacienda, Víctor Vega, representó al municipio en la primera convocatoria en la que se acordó aunar decisiones de cara a frenar la pandemia, como el cierre de espacios públicos deportivos y de ocio, entre otras medidas que fueron recogidas.